TITULARES, HORA 13 NOTICIAS La escuela se toma la vida Estudiantes de San Javier retornan a clases Homicidios, amenazas en redes y enfrentamientos entre bandas Fueron los motivos de la desescolarización en la zona 950 personas de 350 familias salieron desplazadas de 6 veredas de Ituango Amenazas de enfrentamientos entre disidencias de las FARC y Clan del Golfo provocaron el éxodo En la zona hubo retención momentánea de 11 empleados de Hidroituango Plazo de la corte para construcción de cárcel en Medellín ya pasó Pero todavía no hay solución al hacinamiento Avión que repatriará a colombianos en zona de coronavirus en China Viaja a esta hora de Seúl a Wuhan Nueva racha de homicidios en Bello Autoridades aseguran que son efectos del plan de choque Comunidad afirma que se rompió un pacto entre ilegales Se abre el debate sobre conveniencia de quitar las rejas de la Universidad de Antioquia y Nacional La propuesta es del secretario de gobierno de Antioquia Los concejales piden más análisis del tema Práctica irresponsable del Gravity ya cobró tres vidas en el Oriente Antioqueño Menores descienden a altas velocidades sin frenos y sin precaución por vías de vehículos pesados La economía antioqueña creció en el 3,5% en el 2019 y superó el promedio nacional Comercio, construcción y exportaciones, sectores que más aportan Descubren nueva especie de lagarto en el Alto de San Miguel Nacional, el único beneficiado de los equipos antioqueños en la fecha 6 de la Liga Con 19 victorias, el ciclismo colombiano es el mejor del inicio de temporada en competencias Pro Tour Nairo y Superman López en el podio de Francia y Portugal este fin de semana Antioquia mantuvo su dominio en el Nacional de Clavados Les mostraremos un lugar donde el arte y la gastronomía se fusionan Fortalezca las piernas en las escalas de su casa